Empezamos el lunes pasado, 1º de octubre, la campaña de manera formal. Las expectativas son muy buenas. Entendemos que vamos a estar superando un 20% más de la superficie de la campaña anterior. Esto es alrededor de 170.000, 180.000 hectáreas, con lo cual eso es muy bueno. El clima va acompañando. Y bueno, salimos, por supuesto, como siempre, a hacer el acompañamiento a pequeños productores, el estrato de pequeños productores. Todavía sin los fondos que nos corresponden por ley, a través del Fondo Compensado Algodonero, pero el gobernador ha tomado una decisión política de encararlo con recursos propios, al menos en una primera etapa. Y bueno, cuando recibamos los fondos nacionales, seguramente vamos a ir a reforzar eso. Pero seguimos apostando muchísimo en el cultivo de algodón, y yo creo que vamos a tener una muy buena campaña. ¿Se puede hablar de que la salida, también un trabajo dentro de lo que significa la crisis económica que tiene el país hoy, que el algodón vuelva a levantar a la provincia de Chávez? Bueno, la verdad que el algodón ahora está teniendo un precio muy importante. Hay buenas expectativas, sobre todo en el mercado exterior, en la exportación, si se dan algunos guarismos que se vienen manejando. Y eso justamente va a permitir que aquel pequeño productor, de menor escala obviamente, pueda retomar al cultivo insignia que tiene la provincia, y de esa manera le sea rentable y pueda también, por supuesto, servirle a la provincia.